Ya sea con lastre, trabajos de bacheo o un recarpeteo total, varios tramos del cantón necesitan intervención urgente y en la Municipalidad Generaleña lo tienen bastante claro. Hay sectores donde los caminos son intransitables y los trabajos son necesarios y más que necesarios, urgentes. Que viene entramos al sector de Barú, hacia lo que es San Juan de Dios, Platanillo, hasta Tres Piedras, esperamos sacar el mayor de caminos posibles en ese sector. Luego de Barú estaremos ingresando al distrito de Platanares, también que hay varios pendientes importantes ahí, hay tramos importantes que atender en muy malas condiciones. Para ingresar luego al distrito de Río Nuevo, donde pues quizás lo consideramos uno de los sectores más críticos, el camino hacia San Antonio, hacia Calle Mora Riva o San Juan que llaman. Y eso en el tema de conformación y bacheo, o sea LARC específicamente. En algunos puntos ya las reparaciones necesitan un recarpeteo total, pues las condiciones son extremas. Y pues si nos quedan algunos huequitos, inclusive acá en la parte central, estamos esperando la firmeza de alrededor de 35 millones de colores para continuar con algunos tramos muy específicos. Tierra prometida, ya eso en el tema del recarpeteo, o sea son intervenciones de mayor alcance, ya son paños más extensos por el deterioro de eso. En el sector de Sagrado Corazón que está sumamente deteriorado, nos vamos a dirigir hacia el sector de Pavones en uno de los cuadrantes que prácticamente está en un punto de rescate en este momento, que era en su momento un tratamiento superficial, una capa de asfalto muy sencillita, pero que está en punto también de rescatar. Pero no solo en el centro de San Isidro del General y barrios aledaños, también en las cabeceras de distrito los problemas son graves y la intervención tiene que ser pronta. Podemos también ingresar a algunas cabeceras de distrito, las condiciones en los cuadrantes de San Pedro son bastante complicadas, hacia el sector de General Viejo, en Rivas también hay sectores bastante deteriorados y que pues esperamos que con esos recursos, esta adjudicación que está entrando en firmeza, esperemos esta semana, podamos invertirlos ahí. Y además los recursos que van a ingresar en la última parte del año que también se destinarán más de 100 millones de colones para este tema de recarpeteo y recuperación de asfaltos. Los caminos siguen siendo la principal queja que tienen los pobladores de nuestro cantón.